Te amo mi amor mucho, te amo, gracias por estar con nosotros, Diosito me lo volvió a dar por la vida de segunda vez, te amo y usted sabe demasiado, es maravilloso para mi, para la familia. El amor de un padre por sus hijos es inmenso, es ese amor el que les permite tener la paciencia y la fortaleza para sacarlos adelante, estar ahí cuando lo necesitan. Mi nombre es Alexander Mora Segura, vengo de Santa Teresa de Cajón, tengo dos hijos, Fabián Mora y Kenneth Mora Angulo. Para él, ¿qué significa ser papá? Es algo muy maravilloso, que solo cuando uno es papá se da cuenta realmente lo que es, y cuando tenemos un caso como el de nosotros, y uno le da ese apoyo, es el niño, el 100%, se siente uno más feliz de la vida, la verdad que es así. Al menor de sus hijos tienen que llevarlo tres veces a la semana al Centro de Educación Especial, además es atendido en la Fundación de Cuidados Paliativos Pediátricos. Digámosle, en el caso de mi hijo Kenneth, ha sido una etapa muy difícil en la situación de él, pero como dicen, cuando hay un deseo de hacer las cosas no es imposible, y gracias a Dios hemos ido saliendo adelante con el caso del niño. Don Alexander considera que un papá siempre tiene que estar con sus hijos, quienes abandonan a un niño por alguna situación especial son irresponsables. Para mí, primero, están alejados de Dios y no tienen sentimientos, porque criaturas de esas, además, si vienen al mundo, son pequeñitos, que requieren el cuidado tanto de la mamá como del papá, y no sé, son personas, yo pienso que no tienen sentimientos. Las citas son constantes. Ah, sí, claro, como el caso de nosotros, como dice usted, el mayor ha sido, gracias a Dios, muy alentadito. Este pequeño, sinceramente, vamos a cumplir cinco años de lucha, demasiado dura, la verdad, porque son citas. El año pasado fuimos 18 citas a San José, y ya le digo, lo que sufrió va a ser dos años, fue algo terrible. El Steven Johnson que sufrió, que de hecho estuvimos mes y medio con él internado allá, y viviendo momentos muy difíciles, la verdad, y bueno, pero gracias a Dios, ahí estamos y ahí lo tenemos, gracias a Dios. Don Alexander trata de ir a todas las citas que tiene su hijo. Yo, cita, cita, la acompaño a ella, más emotivo del pequeño, que ya es un niño casi de cinco años, él pesa demasiado, entonces hay que andarlo cargando, y ya, y como responsable, me siento irresponsable, entonces ahí voy presente con ella, cita, cita, nadie puede decirme nada, porque el que diga que no, es un mentiroso, sí. En cuanto a eso, ya le digo, me siento muy, muy, muy agradecido, ¿verdad? ¿Y cómo hace laboralmente? Bueno, yo trabajo en lo propio, y ahí Dios lo ayuda a uno un montón, y ahí, y ahí, voy a ver cómo va haciendo las cositas, pero no va haciendo fácil, ¿verdad que sí? ¿Qué le diría a sus hijos? Bueno, primero que todos, que sigan a Dios, que es lo más importante, que es la base de todo, y que, bueno, el mayor, que es el que más, digamos, gracias a Dios, es normal, este, que se prepare bien para un futuro, y, ya y no, que, que, bueno, en el momento que sigan, bueno, en el caso mío, un ejemplo como yo soy yo hasta el momento. Feliz Día del Padre, le deseamos a todos los papás de parte de Televisora del Sur, Canal 14. Feliz Día del Padre.